Haremos lo que haga falta, eran las palabras que estaba esperando el mercado de parte de Mario Draghi y las bolsas europeas lo han recibido con números verdes, con importantes avances, sienta bien que el programa vaya a extenderse hasta más de un billón de euros. Especialmente le sienta bien a Italia y a Portugal, con subidas de más del 2% en sus bolsas, mientras que el Eurostock 50 avanza un 1,7 y el CAC 40 un 1,5, el DAX un 1,3. Además las primas de riesgo se han relajado, el IBEX 35 sube también un 1,7 hasta superar los 10.500 puntos máximos del año. Las energéticas tiran del índice con Endesa subiendo un 5%, Red Eléctrica casi el mismo porcentaje y Verdola que también se anota amplias ganancias debido a una mejora en sus recomendaciones por parte de JP Morgan. Y vemos muy pocos valores en rojo, DIA, Grifols y Avengoa anotándose ligeras caídas. Para el analista técnico de Bolsa Manía, José María Rodríguez, el plan de compra de bonos de Draghi podría ser alcanzable el objetivo de los 12.250 puntos durante este año. Eso sí, por su parte el mercado del crudo sigue a la baja con el barril liger norteamericano en 46 dólares. Ya saben que toda la información financiera la tienen aquí en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.